Como si estuviéramos en verano, todo, francamente, no, no, todavía no, todavía no, todavía no, no, no llegó el frío. ¿Vos sos del fin frío o el fin verano? No, a mí me gusta mucho el verano. Qué bueno, el fin verano, pero no, Ignacio es fin invierno. Yo prefiero, yo prefiero 35, 40 que 0, 5, sí, sí, lo peor. La única diferencia que tengo con Willis es esa. Tenme la única diferencia. Willis llega con un ánimo a la mañana que te contagia. No, por eso está barro, en el, en Cambiemos está 84.000. Ay, perdón, perdón, que tenemos un invitado internacional. Verano en Uruguay, le gusta. Ir a dar conferencia en Uruguay, a veces lo vemos. ¿A qué vino el presidente de la República? ¿Para qué lo invitó al presidente Alberto Fernández? No tiene nada que hacer. No sé, me dice, estoy solo y al pedo acá en Olivo. Vení a hacerme compañero. Pero está se mando más, ya que vino. Y es que vivimos hablando. ¿De qué? No podés creer que de huella he perdido, una cosa llegó a la otra. Medio en la charla se me duerme el gordo. ¿Qué gordo lo dice usted? Este gordo que es peor que la vieja y el tuerdo. No, además me encanta que se vino con el mismo puló y las pantuflas azules. Sí. Ahora, el que está recorriendo los canales es Sanguinetti. Claro, están los dos. Anda Sanguinetti por todos lados y a usted no le... Anda en los canales de la oposición. No, pero sí también están los canales. Somos adversarios, no somos enemigos. Muy bien. Uno se deja larga la ceja y el otro la suñe. Totalmente, sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Necesitamos ir a un spa. No, bueno. Pero saludó a Francisco que cumple un año. Un año cumplió el pibe, ¿no? Sí. Lo hizo, lo hizo. No, la verdad es que lo vi como medio ahí extraviado. No, a ver cuándo, a ver, escúcheme. A Francisco lo vi como a más paso firme que al presidente. Camina, más. Un año y camina. Totalmente. Algo que no pudo hacer el gobierno de este. Claro, totalmente. Bueno, a ver cuándo invita a su casa. ¿Estamos al aire? Sí, sí. Sí, Pepe. Me va al Máquilón. ¿Y sí? Yo estoy acostumbrado. Si le invita a su casa, a la Chacra, le invita. ¿A dónde? Al día que vaya a... ¿A dónde? Nelson tiene unos recuerdos imborrables. No, no. Imborrables de su casa. No, no. Lo atendió como los dioses. La calidez. Con el Fusca, ¿no? El Fusca, eso. Totalmente. En un momento. Sí. ¿Qué pasó? Fue al baño. No, qué lindo. ¿Tuvo? No, no. La hospitalidad. La hospitalidad que me dio. Sí, ahí, claro. Y le vaya a juntar un balde para afuera. Untar balde para tirar. No, me conmovió. En la cocina estaba lucida la mujer con una mesa con un mantel de ule. Es una cosa como... En la económica. En la cocina económica. Es un hombre sencillo de pueblo. Y estaba con las mismas pantuflas azules que está ahora. Me imagino. Y me dijo, tienen 10 años. Las trajo ahora. ¿Cómo las cuido? Una cosa. La verdad, pata. Todos sapos y cuidebras. Yo quisiera que nos invite a todos a un Bermud. Sí, claro, claro. Vamos todos, vamos. Vamos al funfuna. Sí, sí, sí. Claro, al funfuna. Sí, sí, sí. Hace mucho que no se lo ve por Punta del Este, presidente. Claro, claro. Porque no. No voy por ahí. Usted no juega al golf porque Willy va a jugar golf. Ahí está el presidente de la calle. Ahí está el de San Quileto. El de San Quileto. El de San Quileto. El de San Quileto. Claro, sí, sí. Claro. Más que nada, me llevan y me traen para acá y para allá. Claro, claro, claro. Totalmente. Además, porque además él pasa el día. Escribe, escribe para varios periódicos. Tiene una columna para el departamento hispano de la Deutsche Welle todas las semanas. No, no. Pero qué ejemplo, qué ejemplo de confidencia. Y la biblioteca, Willy, la biblioteca, Platón, Aristóteles, y no solamente, Adam Smith con Karl Marx juntos. Mirá. Impactante. Usted vio los lomos nomás, los libros. No, porque cuando llegamos estaba leyendo. Adentro está con Dorito. No. Cuando llegamos estaba leyendo, realmente. Ahora, te digo una cosa. Te digo una cosa antes de que venga Carlos. Ojo, cómo está Alfredo. Cómo está Alfredo. Tiró todo. ¿Alfredo está más tranquilo? Ya vos, justamente, veníamos hablando de un ejemplo de convivencia. Todos los celulares mojados por el ticket. No se puede comparar. No, 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 no. No se puede comparar. 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 Porque Pepe Mujica es un hombre que tomó las armas, pero ahora está del lado. Totalmente. Totalmente. Se repitió de eso. Sí, sí, sí. De una persona medianamente normal. Sí, sí. No podemos comparar acá. No se puede dialogar. Tranquilo, tranquilo. Castro Chávez. Tranquilo, tranquilo. Que te proponga diálogo. ¡Ese es el traidor! ¡No se dialoga! Sacale que lo va a tirar. Sacale todo. La botella de agua saca todo. ¡No, no, no, no! ¡Para, pera! No. ¿Para cómo estamos hoy? No sé cómo estaba hoy. ¿Qué es lo que lo enoja? No, lo que pasa es que cambiemos. En el caso de un periodista que hizo el libro del diálogo entre el presidente Mujica y el presidente Sanguinetti. Total. ¿Podría Alfredo ensayar un diálogo? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? No. A favor. No dialoga. Cristina Macri. Macri y Cristina. ¿Cómo no? Buena idea. Mauricio, no podemos dialogar con una condenada próxima a ser convicta. Bueno, escúchame. No sé diálogo. Pero aunque sea un diálogo entre Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta. Mauricio y Horacio. ¡Epa! Menos que menos. ¡Epa, epa! ¡A los tibios! ¡A que vomita! ¡Oh! ¡Qué enojado! ¿Estás enojado con Horacio? Tienes que ir a las palomitas. ¿Por qué estás enojado? ¡Epa! ¡Qué momento! ¿Sabes qué? ¿Sabes con qué mi gen hizo yo en eso? ¿Con qué? Con el halcón en gel. ¡Ah! Muy bien. Es el nuevo producto que voy a usar. Alfredo, por ejemplo... Lo del halcón, el halcón en gel. Totalmente. Alfredo, por ejemplo, me dijeron que estuve haciendo un monitoreo. Le di la mano a un cunca, mirá. Le di la mano a un kirchnerita, mirá. Me pasó el halcón en gel. Me dijeron que estuviste haciendo un monitoreo de medios para ver las opiniones y en función de eso calificar. Me dijeron que... ¡No me pasó! ¡No me estás matando! ¡El alerta kirchnerita! Claro, me dijeron que hoy cuando dije, bueno, son decisiones políticas, ya ahí me mataste. Sí, estuve haciendo un monitoreo. ¡Me mataste! Sí, sí, sí. Me mataste. Te escuché hoy a la mañana. ¿Y qué? ¿Medio cuca? Claro. ¿Vos y Longobardi? ¡No! ¡No! ¡Tres veces! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tú estás loco! ¿Por el tiempo diciendo sí? Estuvo muy bien, Horacio. No, no dijimos eso. ¡Ah, claro! No dijimos eso. Un gesto de autoridad. No. ¿Qué le sonó el kirchnerismo? No, no. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Porque vos sabés que... Apenas suena la música ciudad, dejar a esos que le cantan a Longobardi. ¡No! ¡Qué loco! Tiene un monitor de kirchnerismo. Sí, me imagino. Lo escuchaste, pero se nos puede. La alerta kirchnerista está... Está flor de peor. Un botón de pánico. Casi un botón de pánico. ¡Claro, claro, claro! Empezó. ¡Más minta! ¡Más minta! Después cuando dije, bueno, puedes... La candidatura de Jorge Macri... No sé que después viene Johnny, ¿viste? Y la conea toda. Y así no. No, no, no. No podemos empezar la mañana así. Se puso muy moderada la mañana. Claro. Demasiado. ¡Dialoguita! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cómo dialoguita? ¡No, no! ¡Así, diálogo! ¡Qué intenso! Alfredo, mucha intensidad. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Estás así todo bien? Ya desde temprano está así, Alfredo. ¡Qué tremendo! Vas a ser como el fiscal. Esperemos que mañana haya una jugada para desarticular todo esto. Mañana tiene que haber una. Y juguemos en la ciudad con el Bulldog. ¡López Murphy! ¡Ah, mirá! Mirá, Ricardo, mirá. ¡Tremendo! ¡Qué fuerte! Vamos todos con el Bulldog. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, empecé al primo. ¿No? ¿Qué? Al primo le sacamos la roja. Está medio flojo de papel el primo. Está medio flojo de papel. Bastante flojo. No, pero si hoy dijo que hoy dijo Larreta, dijo que estaba todo bien. Sí, sí. Sí, que se quede tranquilo, dijo. Quedate tranquilo. La justicia decide, sí, la justicia decide. Decida la justicia. Guarda que no te impugne la candidatura, Jorge, quiso decir, ¿no? Larreta. Ojo, ojo. Ojo, ¿eh? Ojo con el que te felicita. Ojo, sí. Tener mucho cuidado. Más con el que te felicita que con el que te criticas. Tremendo. Muy bien. Y en la política, la política. Estemos atentos. La política es tremenda. Es tremenda. Como decía el gran Tatobor, es la neurona atenta, ¿eh? Es importante. ¿Y qué opinará Luisito, no, de todo esto? Luisito. ¿Qué opinará Luisito de esto? Luis, ¿vos te colaste hoy en la reunión virtual del Zoom del Pro? Yo estoy como a la expectativa. ¿En serio? No se extraña. Esperando. Me parece que Luisito no lo ve críticamente, lo que hizo Horacio, ¿no? Es una maniobra... Me parece que esto es... Lo que pasa es que todos esperamos que la definición sea ya. Es largo el camino hasta las paces. Muy bien, muy bien. Muy bien, Luisito. Está prudente. Un poco de prudencia. Muy bien, muy bien, Luisito. Y esto... Pero, ¿qué es que es...? Bueno, Manuel de traición, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿cómo sería? ¿Hay que saltar antes o una vez que tenés el carro? Claro, claro. ¿Qué pregunta? Todos comparan con Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner traicionó a Valde una vez que se hizo el sillón de rival. Claro, claro. Es como que hay... Bueno, la gente de Larreta dice eso. Al menos jugó antes de esperar un apoyo de Macri. Sí, según lo que me dicen, acá hubo como dos faltas de timing. Mirá. A ver, qué análisis. Primero de Mauricio. No sé cómo antes dicen todos. Ahora le están diciendo esto. Che, me parece que... Te apuraste. Te apuraste. Y Horacio también. Che, me parece que te apuraste en saltar. Mirá vos, mirá vos. Mirá vos. Mirá que Juani me quedó acá. Juani me visita muy bien. Los dos están quedando fuera de timing. Qué agudeza la tuya, Luis. Sí, sí. Qué agudeza. Y además, te voy a leer una... Mirá, voy a tener la humildad de saltar a otro. A otro. Mirá qué bueno. Muy bien. Qué momento histórico. Qué generoso. Qué momento histórico. Renuncia bien. Agradecele a Willy que te permite estar pese a que el programa ya es de él. Hemos trabajado muchos años. No, Willy. Es el horario de Willy. No, hemos trabajado. Además, tu sobo. Siempre será el horario de Willy. Te dejé el piso caliente bien alto, ¿eh? Muy amor. Gracias, Luis. ¿A quién más ha citado? Voy a citar a un amigo. Mirá, qué bueno. Voy a citar a un amigo Aki. Mirá. Aki. Dice, Macri cobra la mínima, la jubilación de presidente, hace la cola en el banco, se la deposita, la sortea, no la acepto. Lo que sea. Para mí, es de estadista jubilarse como se jubiló. Obvio que se enfrenta al gran dilema del jubilado. La página en blanco. ¡Oh! Filósofo. Mirá, qué profundidad. Mirá, qué profundidad. Sí, sí, sí. Es una profundidad realmente la custe. Ah, sí, es tremendo. Aki, este tuit fue leído en Radio Rivadol del Aire. Por vos. Se lo aviso ahora porque esto lo escucha tarde, el de madrugada. Mirá, más por vos. Sí. Deciré que lo leíste yo. Luis Majulte leyó el tuit. Eh, vas a tener muchos retuits ahora. Muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. ¿Vieron las declaraciones de Grabois? Sí, sí. Lo que veo es muy feo. Yo siento un tufillo o un pacto de derecha conservadora entre Larreta y Massa. ¡Más, Mita! Sí, yo lo vi temprano. Sí, sí. Esa es otra de las teorías. Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso. Yo no creo que haya un pacto entre ellos dos, sea claro. Bueno, pero ¿vos te imaginás este escenario? A ver. Larreta presidente y un opositor, comillas, comillas. ¿Massa? ¿Qué dirá? ¿Corres a Cristina Fernández de Lima? ¿Corres a Mauricio Max? ¿Qué dirá Massa? Siempre está, Massa. Sí. Siempre está. Muy fácil es esa imagen. Siempre está, ministro. Siempre. Perdón, ahora estoy viajando. ¿No escuchás el rotativo? Sí, sí. Sí, sí. Estoy viajando. Y lo maneja el rotativo. Sí, las reuniones de primavera del fondo. Qué linda primavera. Las mil arias. ¿Nos puede donar las millas que está juntando? Sí, a ver. Aunque sea que las devuelva Rubinstein a las millas de él. Amelia, si ustedes se empiezan a informar bien, van a tener millas. Está fácil. Qué confiado. Totalmente. Qué empatía, ¿no? Qué empatía. Qué republicano. Es lo que le dije a Rubinstein. Claro. Está acumulando, ¿no? Se tiene. Bueno. Sí, la curva. Escúchame. El artículo de hoy fue el de Carlos. Tremendo. No, Carlos, lo de ayer y hoy, Carlos hoy en la nación es tremendo. Bueno, muchas gracias, Nelson. Mira, Carlos, te leímos. Reconociendo a la esposa del presidente de Uruguay. Muy buen. Muy buen. Demasiada información. La verdad es que, por un lado, digo, esto tiene repercusión en la gente. Sí. Yo cuando escribo, digo, es un diario centenario. Claro. Muchas veces digo, esto lo leerá alguien. Pero sí, claro. Del pópulo. Claro, claro. Y me sorprende, porque, ¿sabés qué? Apenas salgo a la calle, ahora la gente me dice, Che, pelado, muy buena tu nota. Muy bien. Mira. Y eso para mí es por la radio. Y además que te digan, pelado es cariñoso. Sí. No te dicen pani. Muy buen. Muy buen. No, no, no. Es por la radio, no lo dices. Hoy te veo a la radio. Es el año de los pelados. Hoy, sí. Es el año. Exactamente. Es el año. No, no. Es nuestro. Muy bien. Bueno, esto lo mandó Luis María Corti. Bien. Dice, hola, Carlos. Antes que nada, por la diversión y el buen momento que nos hacen pasar en cada pase, quería agradecerte. Y ahora te mando un chiste de italiano. ¡Oh, qué bueno! 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 En Italia despega un moderno avión más grande que el Airbus, nuevo. Sale el vuelo inaugural lleno. El piloto saluda por el alto parlante, muy feliz. Pero de repente ve que se paró una turbina. ¡Oh, pa! Entonces dice, podés traducir, Nelson. Señora y señores, ha mancato una turbina. Se paró una turbina, sí. No, no preocuparse porque cuesta máquina puede volar con tres motores. Perfecto, está claro. Se vola la turbina. El comandante explica. Scusi, señores, ma no debe preocuparse porque cuesta máquina está preparada para volar stesso con solo due turbina. Lo mismo, stesso lo mismo, con dos turbina. Muy bien. Pero es necesario, no solo que se ajusten bien el cinturón, de seguridad, como preocupaciones. Pero es necesario que se inclinen hacia adelante. Pues sí, ya empieza a hablar en cocoliche. La posición. Con un almohadón, sosteniendo la capucheta, en posiciones casi fetales. Quasi fetales. No es peligroso que manquen dos turbinas, pero por seguridad, ¿no? No termina de decir esto y se para la tercera turbina. Vamos al castellano, dale. Y el comandante dice ahora, a tutto lo anteriore, al mancar una terza turbina, bisogna mantenere la posizione, ma prendere il pasaporte, doppiarlo, facer un canutto, doblarlo, hacerle un canutto, emetersilo, per facilitarle la identificazione cuando este avión se caiga a la mierda.